Me ha de querer de a de veras allá, corazón porque no hay. El Ayuntamiento de Ciudad Madero rendirá un homenaje a este importante personaje tamoavlipeco, quien fue originario del municipio de Altamira. La Plaza Isauro Alfaro será sede de este importante evento el próximo domingo 18 de mayo, en punto de las 19 horas, en donde el cantante Polo Rojas interpretará algunas de las canciones que lograron hacerlo famoso, así lo anunció la directora de Cultura, Lizeth Pérez Jaramillo. Se hará en Ciudad Madero y se festejará, así también un homenaje a nuestro maestro altamirense, tamaulipeco, orgullo de esta región, Cuco Sánchez. Esto es una iniciativa que tiene el Instituto Tamoavlipeco para la Cultura y las Artes y en los 43 municipios se estará festejando, Ciudad Madero no será la excepción. Tendremos de invitado a el cantante famoso, muy buen cantante, Polo Rojas, interpretando melodías y canciones que hicieron famoso a este cantautor mexicano, extinto, altamirense. Y bueno, la cita será en la Plaza Isauro Alfaro, este 18 de mayo, en punto de las 7 de la noche, es acceso libre, los esperamos, vale muchísimo la pena, estamos preparando este concierto para todos ustedes. La funcionaria municipal agregó que también se realizará un homenaje a los Beatles, interpretado por el Grupo de Cuerdas del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, este sábado el 17 de mayo en el Centro Cultural Bicentenario, a las 19 horas. Un homenaje, así es también, ustedes saben que tenemos todo el tiempo actividad cultural en Ciudad Madero, y la prueba es que el sábado tenemos un homenaje a los Beatles, un concierto muy peculiar, porque es interpretado por el Grupo de Cuerdas del Tecnológico de Madero, y todos serán, pues, canciones, melodías de los Beatles. Y bueno, los esperamos en el Centro Cultural Bicentenario, en punto de las 7 de la noche, este sábado 17 de mayo. Y bueno, pues, invitarles a que consulten las redes sociales, el Facebook de Cultura Madero, y bueno, estamos en el Centro Cultural Bicentenario para servirles. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero, en fin, ya nos quisimos. Tú te vas, y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras. Y que te bendiga Dios.